¿Estás viendo el vivo? ¿Estás viendo el vivo? Luquitas, tú también eres top. Eres todo hermano. Luquitas Vásquez, gran persona. Banfield. Banfield. Banfield, prefiero. ¿Estás viendo el vivo? ¿Estás viendo el vivo? ¿Estás viendo el vivo? ¿Banfield o Lanús? Banfield. Siempre Banfield, papá. Siempre. ¿Estás viendo el vivo? 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 ¡Bacano! Un saludo, papá. Un saludo, papá. Dani. Ocampo Mucha gente que bueno Chevere Que bueno Mucha gente con